Estas son 7 cosas que la elite nos oculta. Número 1. El hombre fue a la luna. Para muchas personas realmente, el Apolo 11 nunca llegó a la luna y fue solo un montaje de la elite para hacer creer a las personas que estábamos progresando de alguna manera y así poder controlar mejor a la población mundial mostrando que ellos tienen más fuerza que nosotros. Número 2. La mentira de los medicamentos y vacunas. Otra teoría conspirativa que muchas personas hablan es acerca de las pastillas y medicamentos que usamos a diario cuando nos enfermamos. Hay quienes creen que en realidad estas pastillas y medicamentos en vez de sanarnos, simplemente nos curan por un tiempo limitado para posteriormente volver a enfermarnos y volver a tener que comprar y pagar por estos mismos medicamentos que nos enferman una y otra vez. Es como un círculo para que te enfermes y te desenfermes en un tiempo limitado. Número 3. Eres libre. Hay quienes creen que realmente no somos libres ya que las élites y los gobiernos mundiales nos pueden estar mirando a través de nuestros dispositivos móviles computadoras, tablets, iphone o a través de satélites. En este mismo momento en el que estás viendo este video puede que un micrófono o una cámara esté frente a ti. ¿Realmente crees que tienes privacidad? Hay quienes creen que no. Número 4. La Antártida. Hay quienes creen que la élite y los gobiernos mundiales ocultan algo en la Antártida. Puede ser una base o un búnker en el que se encuentran alienígenas o en el que hay algo que no quieren que sepamos los terrestres comunes y corrientes. Número 5. El cambio climático. Hay quienes creen que el cambio climático es una total mentira y es un invento de las élites para de otra manera manipular a la población mundial con pánico y miedo haciendo creer a la gente que el cambio climático puede acabar con la humanidad y generando un pánico y terror para así poder controlar a las masas. Número 5. La pedofilia secreta de las élites. Otra cosa que las élites nos ocultan según muchos es la pedofilia y la venta de niños a los más ricos del mundo para que estos satisfajan sus más asquerosos instintos animales y carnales. tal como lo muestra la película Sonidos de libertad. Número 6. El contacto alienígena. Hay quienes creen que las élites y los grandes gobiernos del mundo ya hicieron contacto con los alienígenas hace mucho tiempo y que simplemente nos están ocultando. El hecho porque los humanos comunes y corrientes no soportarían o no estarían preparados para saber algo así. Número 7. El agua. Hay quienes creen que el agua que consumes a diario está contaminada y que la élite y los grandes gobiernos del mundo saben esto y que simplemente no les importa y que te la dan igual para que tú te enfermes y algún día te mueras. Hasta aquí el video. Si te gustó por favor apóyame con una manita arriba coméntame y no te olvides de compartirlo con tus amigos. ¡Gracias!